en plena subida nos encontramos ya quiero deciros que es una subida bastante larga tomárosla con tranquilidad son unos 1200 metros de subida sin parar por una pista pero la pista es preciosa y durante la subida os encontraréis puntos donde es muy recomendable pararse haces unas fotitos y tal vale tomaros esto en plan tranquilo no vayáis en plan race mola mucho merece la pena súper recomendable si venís a hacer la ruta esta de yvonne de plat que os parece en la subida en un cartelito que pone abetos centenarios mira estoy ahora mismo aquí metido y flipáis con el bosque y los pedazos de abetos que hay por aquí os voy a enseñar uno que es que esto muchísimo yo no sé ni los años que tendrá mirad alucinar mirad qué raíces tiene no es broma mirad las raíces y bueno imposible de abrazar que venga aquí y sea capaz de abrazar el árbol árbol entero vamos es para alucinar porque no vamos no se puede abrazar mirad eh mirad que yo mido 1,91 que tiene los brazos super largos imposible abrazarlo eh yo nunca había visto un árbol tan tocho tela vale chicos hemos llegado ya al final de la pista vale para que os ubiqueis a partir de aquí ya es senda ya no se puede subir en coche ni nada refugio de la basa 1.928 metros de altitud casi nada y ojo pues nada no está mal este refugio no tu mesita se menea porque aquí tiene que haber un frío que flipas en invierno en invierno y arriba hay una guardilla que es para meter los sacos de dormir seguro si viene mucha gente que se pongan por ahí utensilios de cocina y muchos mensajitos mensajitos kilometra abusa Guau, tiene una zona de piedras, loco Mirad el percar, locos, la que hay aquí liada de piedras Pasamos caminando este tramo y volvemos a montar Bueno chicos, una super técnica de piedras, donde la haya Ay mierda, que si, que subo, que subo Increíble el pasado Bueno como veis, ahora la subida es en plan all mountain Hay de todo, raíces, rocas, subidas, bajadas Y aviso, tramos de pateo, hay tramos que hay mucha roca caída y no se puede pasar El tramo que hemos pasado andando, que os iba comentando en el vídeo, pasa justo por allí Entonces claro, imaginaros todas esas piedras en mitad del sendero O sea, os tenéis que bajar sí o sí Y ahora estamos ya prácticamente llegando Me está diciendo Iván, que estamos ya casi aquí ¡Hola! ¡Buah chaval! Guapísimo tío, no sé si se verá en el vídeo Pero esto es inmenso ¡Llegando! 3, 2, 1, mirad Brutal Increíble He bajado hasta la orilla del lago Para que lo veáis mejor Y deciros que está bastante, bastante seco Con el tema de que no llue y demás Imaginar que todo esté al agua Y esa agua hasta el fondo O sea, hasta el final Y fijaros lo seco que está Como curiosidad, mirad aquí Cómo se ven las huellas de los animales Mirad, eh Súper marcadas, eh Que bajan aquí a beber de noche ¡Qué guapo! De nuevo estamos otra vez en el plano del refugio Hemos hecho al revés Todo el sendero que hemos hecho antes de entrada Al revés Y una vez que estamos en el refugio Justo en la parte de atrás del refugio Tenemos que ir a buscar El GR que está ahí Es una bajada bastante exigente de brazos, eh Quema bastante Porque tienes todo el rato traqueteo Tanto traqueteo de piedras Como traqueteo de raíces Y no veáis, eh Los brazos Un poco calienta ¡Vamos! ¡Uh, uh, uh! ¡Falto técnico! ¡Uy, qué qué! ¡Uh! ¡Vale! La leche Voy a dos escaloncicos Señores Contrapedalitado Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay aquí? ¡Hop, hop, hop! ¡Vamos allá! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Aquí la cosa se pone Ya En plan bosque profundo Terreno bueno Buen grip Pero con tramos Picantes Que se mezclan con tramos como este De velocidad Es que no se ve lo que hay aquí ¡Ah, ray! ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop! ¡Hop, hop! Aquí que hay ¡Uh, uh! ¡Yujú! ¡Vamos! ¡Que me petan los brazos! Estirando un poco Porque tela Lo que quema esta bajada De brazos, ¿eh? Llega un momento Que no puedes casi ni frenar De los rígidos Que se te ponen los brazos También es verdad Que llevamos cinco días Montando a saco, ¿eh? Y ya el cuerpo lo nota Y siempre es que no estamos estirando Llevamos a casa Nos echamos Y no vamos por ahí, tío Y ahora aquí bajando Con tanto traqueteo Y con unos Unas raíces Que dices ¡Madre mía! Ya no puedo más ¡Párate! ¡Guau! ¡Qué bajadón! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 He pasado tu hoja por ahí y casi me voy para abajo. Sí, las raíces eran complicadas de pasar, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues he pasado justo por encima de todo. Yo he pasado con más miedo que vergüenza, pero bueno, ¿sabes? Dije, hostia, que te vas al carajo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Vale? ¡Vale! Bueno, chavales, ¿qué os parece el final, eh? Apoteósico este final. ¡Buah! Pero da miedo correr porque es que te sales muy fácilmente. Y cualquier piedra de estas te manda al carajo. ¡Buah! 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 ¡Qué locura! ¡Qué bajada, señores! ¡Es espectacular! ¡Buah! 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 ¡Oh! 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 ¡Uaaaaaah! ¡Uh! ¡Uaaaaah! ¡Tío! ¡Fucking locura! ¡Tanto quedan puertas! ¡Tanto quedan puertas! ¡Uah! ¡Dios mío! ¡Oh, my God! ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad, chaval! ¡Qué locurón de bajada! ¿Ese tramo final lo habéis visto? Y de repente viene un roadguardian y vas a toda velocidad y dices, ¡guau, no puedo! Y venir a hacerlo, ¿eh? Pero mucho cuidadito, ¿eh? Que se corre mucho y aparece en zonas técnicas de repente. Después de descansar un poco, seguimos bajando. Os recomiendo que paréis en tu tramo de tramo a descansar un poco porque es una bajada muy rápida y muy adrenalínica. ¡Guau! ¡Mirad este final! ¡Mirad qué bonito es esto! ¿Sabes? ¡Madre mía! ¡Qué guapo! ¡Guau! No nos hay que quedar mucho ya para llegar al pueblo. Llevamos bajando más de 5 kilómetros, o sea, es para que os deis cuenta de lo alto que estábamos. Llevamos bajando más de 5 kilómetros, o sea, es para que os deis cuenta de lo alto que estábamos. Llevamos bajando más de 5 kilómetros, o sea, es para que os deis cuenta de lo alto que estábamos. lo tiene todo tiene lugares súper bonitos de ver sitios donde haceros fotos tenéis miradores bosques increíbles y luego la bajada es brutal bueno ya lo habéis visto raíces roca zonas rápidas zonas lentas no sé a mí a mí me ha gustado un montón pienso que es una ruta que mezcla justo lo que me gusta a mí aventura y un poco de enduro y vamos siempre siempre recomendable si vienes aquí a zona 0 desplazáis un poquito aquí hasta aquí y la podéis hacer como siempre muchas gracias por dar al play y nos vemos en las sendas